Hablemos claro, por favor, hablemos claro ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? No más que sea como dos civilizados No empecemos como el gato y como el perro A ver, Carlito, Raúlito, empagá ¿Por qué no le calas? A ver, repite Repite, ¿por qué no le calas? Ay, olvídalo Si te resulta de una vez, te feliz A ver, haz caras chistosas Haz cara como la mía ¿Cómo se ve la cara? A ver, haz mi cara Pedro Face Pedro Face Haz Pedro Face tú A ver Con un hilo, con un hilo imaginario despega mi oreja Despegala A ver Muy bien ¿Tú la quieres hacer? Párate para acá, pues Ok No, para acá A ver, Carlito, con un hilo, él le toca Hazla No, imaginario, no la toques Imaginario Dale Ah, muy bien ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez Te felicito A ver, Pedro Face Más saludos Era Raulito el Red Nose Que tenía la nariz A ver, apúntense Para salir todos En un mismo cuadro Gracias por ver el reto Gracias por ver el video.